...de departamentos se refiere al uso de esta medicina. Nos encontramos con el doctor René Saonero, que nos va a brindar el informe epidemiológico de esta jornada de los casos de COVID-19. Doctor, buenas noches. Buenas noches. El día de hoy tenemos tres casos nuevos, haciendo un total de 316 y teniendo una recuperación de 76 pacientes para el día de hoy. ¿Hay un nuevo municipio, doctor, afectado? Sí, hay un nuevo municipio por un caso nuevo. En total tendríamos tres. Obviamente, algunos municipios ya están con pacientes curados. Ellos van saliendo poco a poco del tema de que han tenido un paciente positivo. Solamente como referencia lo mantenemos. ¿Qué municipio sería, doctor? El que tenemos el último es el de Sique-Sique. Doctor, en otro tema, hace instantes el ministro aprobó el uso de la ivermectina, pero obviamente que con permiso, con sentido de los pacientes, ¿se va a aplicar esto en el departamento de la PAC? Bueno, hay que hacer todas las pruebas, hay que hablar con los especialistas que manejan este tema, ambos hospitales, para ver cuál es el resultado que tiene. Si hay el permiso, significa, además, con el consentimiento informado de las personas, porque es un medicamento nuevo y prácticamente estaría siendo un experimento nuevo. Si ha dado resultado, veremos cómo funciona dentro de los pacientes en nuestro medio. ¿En la PAC ya se ha aprobado, doctor, tal vez en algún paciente o todavía no? De lo que tenemos el reporte, no se aproba en ninguno de los pacientes aquí en la PAC, porque en los hospitales que se mantienen se está haciendo contra los tratamientos de acuerdo al protocolo. A partir de esto, pero se va a utilizar también en el departamento, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con los médicos, que son los que hacen el tratamiento, para ver la forma de comenzar a tratar y a ver, de utilizar. Eso tiene que ser ya en consenso con ellos, porque tienen protocolos de atención y vamos a ver cómo funcionan algunos pacientes que sí pueden necesitar. Doctor, ¿cuándo se reúne el comité científico para analizar el uso de este medicamento? Bueno, el día de mañana creo que se están reuniendo los comités científicos del Colegio Médico para analizar y ver cuáles serían las probabilidades y la forma de uso, porque hay que ver cómo se puede utilizar, en qué dosis, porque como es un medicamento antiparasitario de uso veterinario, hay que calcular las dosis y dosis, ponerlas en consideración y ver cuánto siempre es la cantidad que se tiene que hacer en humanos. La AGMED y el Ministerio de Salud han aprobado mediante una resolución el uso, el CEDES de la Paz, ¿qué va a llevar a esta, qué posición tiene respecto a esto y al comité científico qué propuesta van a llevar, doctor? Bueno, en realidad lo que nosotros vemos es que este tema se está manejando desde hace rato. Entonces, lo que tenemos que hacer son, bueno, primero, hay el permiso de poder utilizar una droga más, y en base a lo que digan los médicos tratantes, ver la forma de que pacientes que con consentimiento informado acepten el tratamiento, se van a hacer las pruebas para ver cuál es el resultado en nuestra población. Doctor, ¿hay la suficiente cantidad, sabes, sobre esto? No, en realidad no, hay que ver, por eso les decía, cuántos, qué dosis se tiene que utilizar, qué cantidad, por cuántos días, y eso hay que hacer la prueba, todavía está en estudio para ver cómo resulta el tratamiento en los pacientes. Doctor, ¿qué otros medicamentos se estarían utilizando en el Departamento de la Paz para tratar el coronavirus? Bueno, en realidad son todos los que estaban en protocolo, son, generalmente son tratamientos que se realizan en terapia intensiva, o sea que no hay mayor problema en este tema, son medicamentos tradicionales que en el momento han dado resultado. ¿Qué antivirales, doctor? No, no, no se está utilizando antivirales por el momento. Muchas gracias, doctor. Es así, compañeros, este es el informe que tenemos desde el Servicio Departamental de Salud de la Paz, con el informe de casos de coronavirus, esta jornada se registraron tres. Gracias.